¿Quiere el cafetalero o cocalero? Y hace bien esa nación, mi amorita, para ustedes. Ay, ay, ay. Ahora tú. Y ahora te toca a ti. Gracias a la familia La Samesa. ¿Dónde está Marisa? Que levante la mano. ¿Dónde está Marisa? ¡Marisa! Marisa, La Samesa. ¿Qué tal nombre que te maneja, Marisa? ¡Otro asito! Para bailar, para gozar, para mover la cadera, la cintura, la cadera y la cintura. ¡Mueve que mueve! ¡Mueve que mueve! La familia. Ya. ¿Dónde está mi amigo Cabuto? ¡Éxito! Para ustedes, esto es... ¡Familiano, party! Para Flor. Para Flor y su enamorado. ¿Dónde está su enamorada de Flor? Está en el escenario. Haciendo, haciendo buena música. ¡Grupo! ¡Sangratón! ¡Sangratón! ¡Familiano, party! ¡Familiano, party! ¡Familiano, party! ¡Familiano, party! ¡Familiano, party! ¡Familiano, party! ¡Arriba la mano! Uno, dos, cadira, cadira, cadira Uno, dos, cintura, cintura, cintura Uno, dos, caderita, caderita, caderita Podemos tomar una cervecita ¿Qué dices? Y pensar en ti, me enamoré ¿De quién? Porque naciste en mi vida Eres la dueña de mi corazón Cuando tú no estás, te das mis ojos Estoy enamorado de ti Estoy enamorado por ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado por ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Teza Valgaya Para Teza Valgaya Para Charo Para el Valle Cubano Zona Ahora, uno, dos, cadira, cadira, cadira Uno, dos, cintura, cintura, cintura Mueve, mueve, mueve la cadira, la cadira, la cadira Mueve, mueve, mueve la cintura Sin pensar en ti, me enamoraré Porque naciste en mi vida Eres la dueña de mi corazón Cuando tú no estás, pero mis ojos Estoy enamorado de ti Estoy enamorado por ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado, mi amor Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado, mi amor Uno, dos, tres, cuatro Abajo, abajo, abajito, más abajo Otra vueltita Otra vueltita Otra vueltita Vuelta, sí, vuelta Una mano arriba Estoy enamorado de ti Estoy enamorado por ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado, mi amor Uno, dos, tres, cuatro Abajo, abajo, abajito, más abajo Esa vueltita Otra vueltita Vuelta aquí, vuelta Oye, chino Otra vez Andada a llorar Andada a llorar Cuidadito Llegó, llenó Sagrado Ricosador Hola, tío Bigotes Habla, tío Habla que te escucho clarito Transportes Transportes Mañuico Ya, papá Transportes Mañuico ¿Dónde saben Los integrantes de Transportes Mañuico? ¿Dónde está Transportes Mañuico? Transportes Mañuico Transportes Mañuico Mañuico, Mañuico Bueno, Mañuico Familia Pariona Familia Fabián Familia Ramos Familia Trujillo La mamateria Jaimito Alcaraz Y para la familia Castro 15 de agosto La gente es santiaguera ¿Dónde está la familia Castro? Listo Atención, muchachos Y gracias a toda la gente Que está tomando La rica cervecita ¡Salud! ¡Salucha! ¡Salucha! Por la tía ¡Lucha! Aunque no escucha ¿Pero qué? ¿Por qué no me agarras a mí? ¡Ajá! ¡Para Cristian! ¡Para Cristian! ¿Qué entiende los fotos? Dime qué pasa ¿Qué es lo que pasa? Dímelo Dímelo ¡Galapilla! ¡Cafetalero, cocalero! García ¡Éxito reclamado! ¡Cafetalero, cocalero! ¡Cafetalero, cocalero! ¡Cafetalero, cocalero! ¡Sangrando! ¡Cafetalero! ¡Cocalero! Es hora de trabajar, empezaremos a sembrar El café y la coca para cosechar Después de la cosecha, comenzaremos a bailar Para tener dinero, para la familia El café y la coca, trabaja para bajar Café, caldero, cocalero, así no tengo enviado El café y la coca, da dinero para gozar Para tomar un rochado, para tomarse en una cita ¿Dónde está la familia García? ¿La familia García? ¿Dónde está? La familia García Gracias a ustedes, amigos ¡Familia Mariona! ¡Arriba la mano! Y las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Dracitos arriba! ¡Ey! ¡Ey! Y las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba la mano! ¡Así! ¡Toma, toma, toma! El café Y la coca Es hora de trabajar Empezaremos a siembrar El café y la coca Para cosechar Y después de la cosecha Comenzaremos a reír Para tener dinero, para la familia El café y la coca Trabaja para ganar Cafetalero, cocalero Así me entiendo en mi vida El café y la coca Que la vida hará para gozar Para tomar tu luchado Para tomar serenosita ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Salud! Amasita ¿Cómo te mueves? El café y la coca Trabaja para ganar Cafetalero, cocalero Así me mantengo en mi vida El café y la coca Trabaja para ganar Para tomar tu luchado Para tomar cervecita No, vamos al grave Pichari Ayacucho Pichari ¿Dónde está la gente? Juanuco Juanuco, Juanuco Ahí Me distraes Me distraes Me distraes Así Mueve, mueve, mueve Mueve tu cintura Mueve Agu, 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 agu Sagrado Sagrado Mueve La familia Farías La familia Farías Para Sergio Anderson Elmer Pablo ¿Dónde está la familia Farías? La familia García Familia García con nosotros Esa chiquita Me entretiene Me distrae Me vuelve loco Ajá La que está al fondo Gracias ¿Dónde está Flor? Por favor Flor, te están buscando Atención Hay un muchacho enamorado por ti Florcita ¿Qué habrás hecho? Te están buscando ¡Mandador! Por si acaso No es el yterriza Tampoco es bateriza Menos el tecladiza ¿Quién será? El sonidista aparece Gracias gente Mazamari Arriba la mano Mazamari con la mano arriba 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 Arriba, arriba Arriba las mujeres Arriba, arriba Arriba las mujeres ¿Y dónde van los varones? Encima, encima, encima Están los Los varones A ver Estamos listos Tienen vacaciones Para ti Mazamari Radio C Esto es Tu grupo Tu grupo Atención 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 Me dice por favor ¿Qué está pasando por allá? Álex Álex Y Ahí estamos con usted Por favor Florcita Florcita Flor Escucha Dime la verdad Dime la verdad Florcita Si eres soltera Oye Familia Pariona Dime la verdad Flor Éxito De tu grupo Sagrado Sagrado Dime la verdad No seas así Marisa ¿Dónde está Marisa? Marisa ¿Dónde está Marisa? Marisa Chenevi Arriba Erizo Producciones Radio C Y ahora Todo el amor que yo tengo son para ti mía Porque tú no me demuestras lo que sientes mía Parece que tú no me amas, así lo dices tú Quisiera saber de una vez, dime no Dime la verdad con sinceridad Dime por favor, no me demuestras más Dime la verdad con sinceridad Dime por favor, no me demuestras más Dime la verdad, solo la verdad Florcita, Mariona, solo por la verdad Nada más, la verdad y punto La familia Lazo, ¿Dónde está la familia Lazo? Radio Swing, Radio Swing, Radio Swing, Swing, Swing En Mazamari, 88.9 de la FM Pero el amor que yo tengo son para ti mía Porque tú no me demuestras lo que sientes mía Parece que tú no me amas, así lo dices tú Quisiera saber de una vez, dime no Dime la verdad con sinceridad Dime por favor, no me demuestras más Dime la verdad con sinceridad Dime por favor, no me demuestras más Dime la verdad con sinceridad Dime por favor, no me demuestras más Dime la verdad con sinceridad Dime por favor, no me demuestras más Dime la verdad con sinceridad Dime la verdad con sinceridad Mesa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dime la verdad con sinceridad Dime la verdad con sinceridad Palmas arriba Arriba las manos Toma, 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 toma Toma tu cerveza Salucha Salgado Sí Palma, sí Ahora Tenemos saludos para Faustino Velázquez Y toda su familia La mancha más brava Todo esto para El centro poblado Señor de los milagros ¿Dónde está Faustino Velázquez? ¿Está nuestra Faustino Velázquez? Con nosotros hoy A ver Arriba las manos Todos los que quieren regalitos Marisa Un ratito y venga por acá Marisa Por favor tienes un regalito De parte del Grupo Sagrado Marisa Lazo Vení, vení, vení Muestra no puedes Claro que sí se puede Venga Que venga Marisa Que venga Aquí está su regalito Para Flor también Que venga Flor Que venga Flor Flor Una Flor En el escenario Un clavel Un saludo Un saludo ¡Gracias!